Muy buenos días, Luis Carlos. Es un gusto acompañarles en este inicio de semana laboral. Vámonos rápidamente a las condiciones meteorológicas. En imagen de satélite se observa un cambio muy importante en comparación a las condiciones reportadas el día de ayer sobre el territorio mexicano. Decrece la nubosidad. Esta condición se ha estado mostrando en las últimas horas y esto significa una mejoría significativa. Un cambio muy muy importante comparándolo por supuesto con el panorama y el patrón atmosférico que ha estado dominando durante el fin de semana reciente y toda la semana anterior o gran parte de ella. La lluvia, la nubosidad, por supuesto las condiciones de inestabilidad asociadas a las constantes llegadas de sistemas frontales, la interacción de estos mismos y además el papel importante que han estado jugando la humedad que ingresa desde el Golfo y por supuesto desde el Pacífico. Sin embargo, permanece la nubosidad en algunos sectores ligeramente, la lluvia muy ligera también en algunos sectores se ha estado reportando las primeras horas de este día. La tendencia es que decrezca el resto de la jornada y por supuesto la mejoría se mantenga para mitad de esta semana ya que ya se está observando la llegada del siguiente sistema frontal y se estima que sea para este próximo jueves, es decir, el jueves de esta semana le estaremos actualizando. Como le comentaba, la posibilidad de lluvia de forma ocasional, ligera, con nubosidad variable en nuestra Ciudad de México es prácticamente el día de hoy. Sin embargo, la máxima alcanza los 20 y es a partir de este miércoles cuando decrece la tendencia tanto de lluvia y también de nubosidad, las temperaturas frías por la mañana, aún el día de mañana de una forma aislada ocasional podría estar presente esta lluvia. Medio nublado a soleado en la Ciudad de Monterrey, la máxima en los 23 para esta ocasión, la mejoría se mantendrá y aumentan las temperaturas a cálidas 26 y 28 martes y miércoles, sin embargo, para el jueves y viernes, incluso el sábado regresan los cambios, la disminución de la temperatura y además la posible lluvia. 21 en la Perra Tapatía, medio nublado con lluvia de forma ocasional, fría a las mañanas, se mantendrá este panorama para martes y miércoles, pero el jueves ya habrá un cambio significativo en cuanto a que decrezca la nubosidad. Mientras, observamos que en el centro de...